Bueno, yo me llamo Jonathan Ariel Rea y vengo con mi mamá, Clara Elizabeth García. Y venimos acá a pasar un rato y ver si podemos vender algo. Iniciamos en un pequeño emprendimiento. Yo vendo estos cactus, yo hago serie de estos cactus y vendo. Y mi mamá hace todas estas plantas ornamentales de exterior e interior también. Sí, bastante linda la experiencia. Y sí, todo muy lindo. Después también nosotros tenemos en nuestra casa, vendemos también. ¿Dónde es? ¿En qué barrio? En Villa Forestación. Sí, es la primera vez, como decís, y bastante bien nos han recibido. Hay bastante concurrencia, digamos. Y se forma una tarde muy linda, digamos. Sí, se van rotando. Contamos con varios grupos de WhatsApp, donde lo dividimos por grupos, por rubro. Y en este caso es emprendedores de artesanos y plantas. Se convoca en el grupo, me tienen que mandar un WhatsApp con su número y todo, y le agregamos un grupo. Y ahí se los convoca, se manda un link y ellos se registran. Y luego se pasa la lista y se los convocan. ¡Suscríbete al canal!